Tengo que ser honesto Que locura todo Pero me has fallado Aún no encuentro el modo De escapar de tu recuerdo Y alejarte ya de mí Tantas cosas en mi mente Que no sé cómo decir Me duele tu ausencia El tiempo que llevamos separados Otoños que se van y no regresan Cuanto quisiera volver a tu lado Me duele tu ausencia Me invade por completo la tristeza No quiero ni pensar si no regresas Sentir que te pierdo Me hace daño Me hace daño Tu semifera el tiempo Que locura todo Que locura todo Pero me has fallado Aún no encuentro el modo Escapar de tu recuerdo Y alejarte ya de mí Tantas cosas en mi mente Que no sé cómo decir Me duele tu ausencia Me duele tu ausencia El tiempo que llevamos separados Me hace daño Me hace daño Me hace daño Me hace daño Otoños que se van y no regresan Y no regresan Me duele tu ausencia, me invade por completo la tristeza No quiero ni pensar si no regresas, sentir que te pierdo Me hace daño, me hace daño Gracias por ver el video